Me llamo Charon Velázquez, estudio de trabajo social, estudiante de primer año de la Universidad del Bío Bío. En búsqueda de mi identidad conocí a mi familia que era mapuche y desde ese entonces me interesó bastante la cultura. Tuve la oportunidad de conocer acá el programa de interculturalidad de Cuebitún y me inscribí al tiro en los talleres para poder saber más, conocer más y también conocer a otras personas que comparten la misma cultura. Lo que más remarca del Cuebitún es un recorrido intercultural que tuvimos hace poco, en donde fuimos a tres localidades, Angol, Temuco y Puerto Saavedra y tuvimos acercamiento con la gente mapuche. La Universidad cuenta con este programa que ayuda bastante a la interacción que tenemos con los demás compañeros, porque no solamente uno viene a estudiar a la Universidad, viene a conocer personas, a conocer ambientes, como también a aprender sobre todo de la vida, más allá de simplemente venir a inscribir los ramos y estudiar los ramos. Más que un estudiante, yo soy UVB.